¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Sishikacraft182 Estamos en un nuevo video Para el canal Esta vez en otro hashtag que quiero hacer Como pues, a veces quiero entrar en algunas series Pues esta vez será Para subidos Land 4 Si, quiero entrar, quiero entrar a la serie Cosa porque se me hace que la serie Va a ser muy troll Pues, si Algunos motivos son pues porque Porque no Bueno pues Vamos a empezar a Pues con el video Para que me entiendan Porque luego me ando revolviendo toda Y casi paro la grabación Bueno Y bueno Rafters Pues yo quiero principalmente Quiero entrar a esta serie porque Pues no No tengo otras series activas Por ejemplo Pikachu Land Ya acabó O sea ya acabó Para siempre Bueno tampoco para siempre pero Pero hasta que empiece la temporada 2 Y pues Rafters Pues Otra razón sería Más contenido Sí Porque el contenido que subo pues Son hashtags Bueno hashtag no Pero Pues son videos de De Bueno Algunos no exactamente son videos Pero Otros son pues Cosas como Yo que sé Pues yo que sé Esa vez Yo no sé Lo que estoy hablando Bueno Bueno eh No sé Lo que iba diciendo Que Pues más contenido Variado pues Para Contenido variado pues Más para el canal Porque en sí No tengo ninguna serie De De Minecraft Ninguna serie De Minecraft Pues activa Como Me voy diciendo Y pues Pecha Chulán No voy a subirlo Hasta que Este Hasta que Este La segunda temporada Mira en Chica Graf Me parece Temporada Pecha Chulán Sí Pero Por mientras No No voy a Ser nada más Y pues Pecha Y pues Otra razón Que por la Que quería Entrar Es pues No sé Tal vez Grabar con Más Youtubers Etc 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 Y además Crafters Pues Se unió mi hermana XD Pero lo bueno es que no tiene Xbox Live Bueno Se salió Hay una 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 gritonera Y pues Crafters Como dije Yo la verdad Que me encantaría Entrar Sería pues Más contenido Para mi canal Más contenido Para mi canal Y pues Bueno Crafters Ya voy a despedir El video Sé que estuvo Cortito Pero Pero al menos Salgo Y bueno Crafters Espero que les haya gustado El video Comenten De like Si les gustó Y Pásale super Y Bye bye Ahí también Se dio mi hermana Y la verdad Pues Si 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 Llego a entrar A la serie Pues Ustedes Ya verán Los episodios De De Subidos Lan 4 Así que Ahora si Crafters Pásale super Y agradezco a mi gente Por quererme Como soy Sé que sin ellos No estaría Donde estoy Me pido a Dios Que esto no acabe Por favor Por eso Siempre os llevaré A todos en mi corazón 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 Todos en mi corazón